¿Cómo cambia la contraseña, ve? Tienes que decir, chupa el pito, mami. No deja de ver mensajes de un mes. Vas a ver, pasó en el ano, la vagina. Te reviento la vagina de mi pata. Voy a cuarenta de fin. Yo voy a mil. Amigo, voy a cuarenta de fin. Voy a treinta. WTF, ¿en qué servidor estoy? Treinta. Amigo, mira, hay un servidor llamado Colombia. A ver, ¿se imaginan? Y el furbi me desca. Ay, me desca. Y el furbi me desca. Como, a ver, a ver. A mover la colita. A mover la colita, por favor. Código no válido, dice. Pum, 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 esta isla de acá, ven, corre. Puta. ¿Por qué le decía? Ya no juegues con él, es mal hablado. Chupa chupa. Dile a tu mamá, si te sigues metiendo en mi... En mi messenger, te va a perder un patazo en la vagina. Dile, dile. Arre. No escucho los clicks, vos fíjate. Mami, si te sigues metiendo en mi... En mi messenger, va a ver cómo te reviento la vagina de un patazo. Verá, sigue, sigue. No basta. A ver. Pum, hombre, es una isla de las que se juega. No encuentro. Están ahí, en la mitad, son normales de mierda. ¡MITAD! Hijo de puta, loco, hijo de la gran puta. No, 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 ve. Es de la mitad, crack, acá, crack. Verga, un saludo. Dile a tu mamá. Dile a tu mamá. Te enseña para que mi mamá no eche. Le le pegan patas en la vagina. ¿Por qué le pegan patas en la vagina? No, mami, si te sigues metiendo en mi... En mi messenger, vas a ver a tu patas en la vagina y es de que la... No, mami, es que hay que ser su normal. Quita, yo no sé de verga, quita, 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 hijo de puta. Van a ver, son yo no sé por el culo. Chacero, rico, van a ver, van a ver. ¿Y por qué no pone...? Ah, bueno, ya, ahorita ya hay que jugar con espacio. ¿Y qué hago? Sí, me hago patio, bolito. Ya entré. ¿Qué haces? Ah, bueno. El inventario está cambiadísimo. El inventario está cambiadísimo, güey. Soy un creative player. Amigos, siento. X, ya estoy con el volumen a 15. Por eso no escucho nada. Amigo, el inventario está del asco, literal. No, está mejor, amigo. Pero es que es un juego totalmente diferente, amigo. Por eso es que ni siquiera veo las armas aquí, ¿eh? Hay que poner el 8 del más grande. 85. No, hijo de puta, ¿no? Anda a culear con tu mamá mejor. ¿Cuánto? Ah, bueno, me pegó 180 metiéndose en mi juego. Me rompí las piernas. Ah, bueno, ah, bueno. Me rompí las piernas. Aquí son las sensibilidades más altas, ¿no? No. Cuando viene, cuando viene... Pero no me lo pasen. Siento mi sinceridad. Es súper lenta, literal. Siento mi sinceridad. Por game. Por gamers. Oye, ¿votó truco? ¿Votó truco? Ah. Vota 200 de todo. ¿Por qué demora tanto? No sé, está en total. Oye, le siento como me sientes más baja en los que... Literal. Te pones una sensibilidad más alta y le sientes como más baja. Hijo de puta. ¿Ruleado? ¿Se entra? ¿Por allí? ¿Y como que es un juego totalmente cambiado, man? Cuidado, hay un batido. ¿40? ¿Cuidado? ¿Casi? ¿Ruleado? ¿Lo ruleo? ¿Pongo conos? ¿Pongo conos? ¿No me coge el height nunca? ¿En cero de ping? ¿90? ¿Es que enterar? ¿Estos saben jugar, amigo? ¿Ruleado? ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, crack! ¡Amigo! ¡Amigo! Estos son todos que... ¿Qué asco? ¡Cuidado, amigo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está creo que a 200! Porque ya le... Yo ya le craqueé, pero... Bueno. ¿Puente fish on me? ¿What the fuck? ¿Cómo no le puse? ¡Espa! ¡Espa! ¡Mea! ¡Ve! 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 ¡Se fue mi cantante! ¡Ve! 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 Te prometo que es una cosa más rara de Mory literal porque... ¡Ve! 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 ¿Por qué dije Furby cantante? ¡Ve! ¡Ve! No sé literal decía Furby cantante! O sea, en vez de decir Furby... ¡Ve! 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 Me mató a gancho igual que yo! ¡Ve! ¡Ve! ¡V! 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 Dice malas palabras! Dice que me vas a meter un patas en la vagina... Te voy a atrever a venir a Liban, ya te invito... ¡Ay, ¡Cracet! ¡ quy se imaginan! me metí a 20 y decía traje 40 no sé cómo metió el más de 100 pero me metió más de 100 hay que hacer misiones wey del pase hay que hacerlas todas wey amigo yo ni pase tengo casas de animales salvajes si en el pase te puedes dar esas normas cuál es la misión de juntar piezas de coches 3 objetos que fabrican 35 experiencia estudios a la verdad que me dio a 32 con la espada morada porque se hable un poco no me voy a ver con un niño que van jugando desde las 3 de la mañana desde que salió la puta actualización eso sí no hay gente que se quedó a las 3 de la mañana jugando como como por bien no yo quedo viendo el tráiler si el furby se quedó viendo el tráiler pero no jugó se quedó viendo en el directo de tegrefo en otra parte yo y yo y yo y el furby siguen a las 11 de la mañana en llamada literal a las 11 de la mañana sin vez sin vez antes de la noche pongan arena pongan arena si si pongan arena te acuerdas de ese video que te enseña de ese man que le va con la moto pongan arena pongan arena amigo que gozo sería amigo arena para qué estoy muy frío no sé qué jugar pero igual nos van a quitar los puntos nos van a quitar los puntados de la siguiente actualización sabes ya sé qué lindo se siente estar en champs no en una semana ya los quitan en una semana ya los quitan manda fotos redes de tu champs estoy 4900 literal el ivano me regalo el pase de batalla jodete iván chúfame el pene si le dije que me regala el pase y nunca me regalo voy a sacarle plata un man con la con la cuenta de mujer van xdmgb gracias van por ser en el stream te agradezco mucho ahora si imagina alto de biblian el bando viste como la cliente a un 8 literal esos van jugando toda la mañana y se siente diferente al juego ¿sabes? amigo ¿por qué todo se ve más lindo? no sé pero me la vergas ¿y por qué voy con 200 de ping? ¿por qué me la vergas? ese pato me hace un prefi que llora literal pero le confía y le hice un poco de clase que ricos genios de abuelo ya me excité sigue agiliendo iván ya me estoy excitando wey ¿para qué wey? jaja te imaginas que le decía que sigue agiliendo abuelo me decía que sigue agiliendo a ver ostres somos imbéciles literal no 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 estamos hablando de nene y wey pues imbéciles ah cierto jajajaja ya bajaron los puntos wey pero que importa abandone ya que concha ya si mañana ya le importa igual ahorita podemos bajar hasta mil puntos ¿sabes? igual nos quedamos en champs vamos a estar en champs sigue la coronita ahí wey te imaginas la coronita y nosotros con mil puntos nada más ¿te imaginas la coronita y yo con cero puntos? oye furio creo que va a comprarme el Fortnite crew pongo un costo a este bro cómprame el pase por favor ratex porfa yo te lo pago con un esquí no molestes ay tenía 10 dólares madre cómprame ya tú tienes tarjeta no molestes dile a tu bebé que yo te voy a pagar del pasa líder Rayvan si dale de líder ese pendejo ¿se puede regalar con pavos? si no con dinero ¿qué has comprado pase de batalla? es que wey yo quiero que me compren el pase y yo regalarles un skin wey vos ni pase es quien es? vos ni dinero no tienes para comer ya de eso yo te de líder el único que me puede regalar el pase es Rattel porque tiene la rica de crema el fobby ni tiene dinero para comer y está aquí y regarla yo te pago literal tengo más de 20 dólares solo que no puedo ir a recargar yo tengo más de 1000 ándate a la verga la computadora vale 1000 nada más y tu vida vale 2 dólares puta zorra de mierda engreída de a verga engreída hijo de puta piensas que si tienes tarjeta de crédito me vas a comer cómeme la verga hijo de puta cabrón de verga mi padre y mi familia ha salido del condo ya no me cuentes tu vida masca verga masca pito masca verga masca concha masca de todo masca vagina pegan un patazo en la vagina a tu mamá y dile te voy a reventar la vagina si me sigues revisando el punto no me siguen vas a ver un patazo en la vagina que te va a dejar ciego un patazo en la chepa voy con un 42 de ping se va a meter un patazo en la chepa dile a tu mamá si te sigues revisando el messenger ahorita literal me puse la sensibilidad mas alta y pues porque el fernay se siente re lento sabes simon se siente asi de asco se siente como cuando vas a la casa de furby no es que... se siente cuando follas con la mamá de ratex amigo que rico no mames no mames no mames no mames por que el centro se llama la aguja literal se llama la aguja puta puta madre chupame chupame la polla hijo de la verga chupame 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 estamos en clases y el furby dice yo estoy en clases de ingles no y el furby dice mi culaha es serio? my dick is really big your dick is really big en la clase de ingles no mis copeta crack no mata las male de mi normalito mi apprentices mami se�re en clases aiks esta um genre dice en clases nkt su hijo de puta su hijo de puta su hijo de puta mami estoy en clase me pica tanto el ano amigo mi copa es hecho se los estan juleando no es un vato es un líder quien compoco ese modo una gallina wey vengan putas chinga tu madre el pollo esta re loco amigo miren como llega cracker muerto uno por que asi eso nooo donde esta freddy wey amigo no se que en donde caimos nosotros caimos aca por que anda freddy que esta haciendo freddy volando con una gallina amigo freddy si yo me mate a uno tu te puedes matar o no wey que es esa bola que esta en el piso no freddy es que eres muy malo wey se mueve freddy es buenisimo literal ustedes ni hicieron ni una puta kill yo hice 20 kills 20 20 yo hice 20 kills cracker en serio que se vaya a acabar puta madre verdad no me hagas folliarme a tu tii amigo estrales si te das cuenta imbécil cállate loco vos siempre caes mal a todo el mundo a tu mamá le caes mal ajá ajá si 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 la mamá de ratex le encontró los mensajes y vio el chat conmigo y mi chat literalmente con ratex es así escuchar escucharán porque hay un mentirador al lado de la casa de limán literal o es la play escucharán escucharán el chat con el martín oye cabrón contesta para que ve conectate ya solo me damos los dientes ok y hago este versus y voy pito unete hijo de puta mueve xd en unete no molestes mueve mi mamá ya me reclamo molado mi cabrón no le va a jugar fortnite we no 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 la mamá de él el reloj es que el reino que rincareo la mamá de los estados en el medio sin lugar no está rebueno dosis que los vistos y estrellas y pp y patín no te salió de punta y puede ser chavito que mandrón en el mundo también ante todo el mundo original guachen te tengo un regalo mira ahi me hizo un escudo y unos minis y su corazón ¿como la fabrico? ¿como la fabrico? con su corazón pero tu no tienes de la madre hay que picarle a los coches para que te salgan piezas aqui hay gente soy un xc no aqui hay gente no aqui hay gente si 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 hay una persona no amigo uno xc espérense que están haciendo hola abuela la concha abuela abuela donde sentaste abuela tremendo pito ese will es igual abuela es que es el mico abuela abuela la concha de tu madre me va a hacer explotar el corazón abuela me va a hacer explotar el corazón abuela y despues porque me preguntan que los niños consumen drogas ¿dónde esta el compa? ya murio no dame el mini y yo mate no quiero se me esta bogeando durisimo esta mamada mirame el que el que te deje pedir coger el slot pero bueno dos como no quieres que rico pene amigo que tiene la mano te doy dos te doy dos no ya que me sirven te estoy diciendo que me los des de tomarme los jugadores de una manera que decía que estaba en ratx mamá soy adaptada si mi hijo decía ratx trataron y ratx como sabes como sabes como sabes oye no se si se la del furry esta haciendo una construcción o de computadora con los ventiladores literal que anda que eso pareció una play parece una play parece mi play como un avión literalmente pareció un avión despegando amigo mi play suena como una play suena como una play cuando vas a morar no vas a morar no vas a morar literalmente mi play está tan grande amigo que se me para acá y en la iglesia ¿no? ¿no? veía a la monja televisión pero sabes que es lo bueno que cuando se me para la tengo levantada si el señor wey eso es lo bueno es su puerta 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 si wey siempre levantado con la puerta el señor oye chabelo en cuanto tiempo en cuanto tiempo haciendo programa para 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 niños que le importa que le importa al hijo de puta el chabelo si ve porque le digo que ustedes me preguntan si ve si ve puta de mierda si ve hija de puta no quitaron el hack no quitaron el hack cual hack que pones aquí para el chabelo pegabas la parte de enfrente de esta cosa y se rompía todo oye chabelo cuanto tiempo cuanto tiempo como le hago agua con cuatro de esas mamadas oye chabelo que le cuanto tiempo lleva haciendo problema para niños que le importa es mi culpa que le importa que le importa señor hija de puta que le importa curiosa de la verga hijo de puta maldito te voy a pegar un te voy a pegar un patazo en el ano para ver si sigues hablando tonterías hijo de puta el chabelo diciendo eso se vería ahí un mamón y me cagaría de ella o sea hay tantos memes de la rindex de chabelo que me hacen cagar aaaaaaah miren 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 aaaaaaaah dice que feo yo le pregunto a dios desde cuanto tiempo existe chabelo dios él ya estaba aquí con ella en txd que moda txd y nadie se reía de los chistes más negros que rotex los chistes son muy negros igual que él jajaja jajaja literalmente chabelo es inmortal amigo ya sin nivel 2 de ese reflejo ya el chabelito se nos va eh ojito cuidado con chabelín se que se nos vaya tiene como 85 años ah ya tiene como 120 años ayer canse al mate nació en el como se llama nació en el mil mil novecientos cinco nació en el año de cristo literal mil mil novecientos treinta y cinco nació el pendejo nació en los años antes de cristo wey ojito el chabelo bien trija nació en mil novecientos hace el chabelo conoció a la virgen maría no es que él fue el papá la virgen maría mira lo que quedó de mira lo que quedó de coliseos culiables a mi coliseos culiables que miedo ahora son cultivos culiables al day bienvenido a Mhm jajajajaja que no ha comido ya le hablaron a ese pendejo son normales que ha salido del condom muy mal hijo de puta sabe que pensé que el micrófono del foro es de cajón literalmente Chabel lo vivió en los baños miembros oye pono mas en eso, literal que ah y me dio doscientos ya murieron estos pendejos madrescos pero literal me dio doscientos andate andate gane el top, gane el top, gane el top, faltan dos hola zorra no andate andate son tres es que el freddy esta disparo adentro es que el freddy es muy malo amigo es que el freddy no sabe jugar no sabe jugar a ti te mataron wey ya le voy a decir al bairro que me de la freddy pene amigo pene chupame el pene amigo deja de hablar tonteras de la gente porque te va a hacer respetar a tu mamá hijo de puta te voy a dar un palazo te voy a dar un palazo en el trasero que nunca olvidaras oiste hijo de puta salido del condom mas caber hijo de puta salido del paramo hijo de la gran verga hijo de la rechucha de tu madre vas a ver hijo de puta vas a ver un palazo en las bolas vas a ver hijo de puta mejor deje que me ponga a barrer wey a ver si me dan tres centavos wey mejor deje que me ponga barrer wey a ver si me dan tres centavos wey no aguanten chabelo no humilde chabelo no humilde chabelo no humilde te rounds tus taquitos de de caca unos taquitos de unos saquitos de caca uf que chico cuántos victorios de sólo be furby 68 Yo tengo 74 No vale baby El breaker de derecho ¿Cuántos sectores tienes en solo? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿A usted qué le importa? Es la pornografía Se matan en Los Ángeles, California Y es la menor de Néstor El chave la mamá ¿Qué le importa? ¡Qué le importa! El hijo de puta El hijo de puta Ese del chave lo ¿Qué le importa?